Bienvenidos, qué bueno saludarlos, qué bueno contar con ustedes en este webinar de aseguramiento de la calidad en los procesos educativos apoyados en la tecnología. Esto es un evento bajo el marco del Plan Padrino que hoy nos congrega. Tenemos un invitado muy, muy especial. Es nuestro experto internacional. Ya en un momentico estará con nosotros. Mientras tanto, les voy a ir contando de qué se trata este evento bajo el marco, como les hablaba del Plan Padrino. Saludo muy especialmente a todas las personas que se encuentran aquí con nosotros, que aceptaron esta invitación y que están muy interesados en todo el tema que vamos a tratar el día de hoy. Así que más adelante les contaré cómo será la dinámica. Por el momento les cuento que esto es un evento apoyado también por el Ministerio de Educación Nacional. A todas las universidades que requieren de este Plan Padrino. Es un trabajo colaborativo y de apoyo en todo este nivel, en todo el tema académico. Por eso les presento al doctor Guy Hau. Él es experto universitario internacional. Fue asesor de la Universidad Politécnica de Valencia en España. Es uno de los padres del Espacio Europeo de Educación Superior por su papel clave en el diseño y la puesta en marcha del programa Erasmus, del proceso de Bolonia para la convergencia universitaria y de la agenda de la Unión Europea para la modernización y competitividad universitaria. También tiene amplia experiencia del aseguramiento de la calidad en el ámbito internacional. También ha contribuido a la definición y la estructura del sistema europeo y ha participado como presidente, secretario o par en muchos paneles de los programas, universidades políticas y agencias de numerosos países. Ha cooperado con organizaciones internacionales en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo, en la OCDE, Banco Mundial y la UNESCO y numerosas redes universitarias y agencias de calidad universitaria en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Hoy está con nosotros para darle inicio a este webinar, a este conversatorio de aseguramiento de la calidad en los procesos educativos apoyados en tecnología. Como les decía, hace parte de nuestro plan padrino y les cuento un poco de cómo va a ser la dinámica. El doctor Guijau va a hacer su exposición, va a ir exponiendo todo este tema y todo su saber y ustedes a través de las preguntas del chat que tenemos habilitado para este webinar, pues ustedes pueden ir realizando sus preguntas, las preguntas que yo con muchísimo gusto las voy a ir teniendo separadas para un espacio final cuando el doctor Guijau termine y podamos estar en conversación con él. Así que doctor Guijau, bienvenido. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Ana. Saludos a todos los participantes. No les puedo ver, pero les saludo muy cordialmente. ¿Se puede poner la primera lámina, por favor? Vale, vamos a hablar de aseguramiento de calidad en los procesos educativos con tecnología o apoyados por tecnología. Mi exposición contará de tres capítulos. El primero de ellos consiste en un recordatorio de los principios fundamentales del aseguramiento de calidad AC y el punto es que estos principios no dependen del modo docente, que sea virtual, totalmente, presencial, totalmente o cualquier fórmula intermediaria. Los principios fundamentales del aseguramiento tienen que ser los mismos. Así que no hay dos mundos del aseguramiento de calidad. Uno para la educación tradicional presencial y el otro para la educación apoyada en tecnologías. Esto es muy, muy, muy importante porque las bases, los elementos más básicos son independientes del modo docente. Por eso digo que el aseguramiento de calidad debería, primero, enfocarse principalmente en el polo aprendizaje estudiantes. Ya no, esto lo sabemos, creo, ya no en el polo enseñanza docente. ¿Qué significa esto? Esto significa, insisto siempre con mucho gusto en esto, que tenemos que cuidar los estudiantes que tenemos, no los estudiantes que quisiéramos tener, los que tenemos, los reales, los que han entrado, los a quienes la institución ha hecho una promesa de lo que van a aprender. Cuidar los estudiantes que tenemos en vista de su diversidad. Esto es también muy importante. La diversidad existe en todos los alumnados y se hace cada vez más visible. Y además, en vista de sus cambiantes necesidades, expectativas y comportamientos. Y todos estos aspectos no necesariamente se tienen siempre en cuenta en las universidades. Es un punto que veo como fundamental y algo para mejorar. Muchas instituciones de educación superior, muchas universidades no conocen bien a su alumnado o prefieren esquivar este debate. Y a veces tengo la impresión, hablando con muchísimas universidades en muchos países del mundo, tengo la impresión de que en realidad prefieren esquivar este debate, porque los estudiantes no son como eran, pero es difícil tenerlo en cuenta y ajustarse. Enfocarse principalmente en el polo de aprendizaje de estudiantes significa también que el reto fundamental, la misión de la IES es llevar a estos estudiantes, los que tienen, llevarles casi todos al éxito. A pesar de las diversas características del alumnado y a pesar de las distintas maneras de aprender de los individuos. Así que esto implica diseñar un mix de modos, modos docentes, formal o no, presencial o no, híbrido, y también de lugares, y esto es algo que se suele olvidar, que no se aprende solamente en el aula, se aprende también y cada vez más en el internet, se aprende en el trabajo, se aprende en la sociedad. La universidad es un foco, pero no es el único lugar de aprendizaje. Y los aprendizajes de los estudiantes se pueden gestionar, programar de diversos modos, pero también en diversos lugares. De momento es quizá un poco no tan visible, por lo menos en algunos países, en otros ya es una realidad de primer rango, que la educación universitaria se suma a otros lugares de aprendizaje, no se sustituye ni al internet, ni al trabajo, ni a la sociedad. Y también llevar a los estudiantes al éxito implica también otra tarea, que es la prevención temprana de los riesgos de abandono de los más vulnerables. Y sabemos todos que con más digitalización, con más tecnología, el riesgo de que se vean afectados los más vulnerables ha aumentado. Son riesgos que vienen con beneficios, pero son riesgos que hay que gestionar. Así que ya tenemos cosas, bastante cosas importantísimas, que son totalmente independientes del modo docente. El aseguramiento de la calidad también debería mirar lo que llamo la calidad global o la calidad social. Es decir, que no mirar solamente la calidad puramente académica. Es importante, pero hay que mirar más allá de la calidad académica. Es decir, el profesorado, la biblioteca, los recursos académicos. Porque hay también que dar atención a la relevancia social, económica y cultural de lo que se aprende. Esta dimensión de relevancia es un complemento de la visión tradicional de la calidad académica. Se debe tener en cuenta. Calidad sin mirar la relevancia no es realmente un concepto muy útil, no es necesariamente un concepto que produzca muchos resultados de mejora. Hay que cuidar, hay también que mirar la relevancia, que es parte de este concepto de calidad global o calidad social. ¿Para qué sirven los aprendizajes en la sociedad, en la economía, en la cultura, en todo el contexto también de la ciudadanía? El aseguramiento de calidad también debería mirar los logros efectivos. ¿Qué se aprende realmente? ¿Cuál es el grado de satisfacción logrado? ¿Cuál es la tasa de éxito de los estudiantes que entran en la carrera? Hay que mirar estos logros efectivos más que las buenas intenciones. Las buenas intenciones se ven en especial en los planes de estudio que preparan las universidades. Pero sabemos todos, todos, que a veces hay diferencias enormes entre las buenas intenciones del plan de estudio y lo que efectivamente se enseña. Y que también hay diferencias enormes entre lo que se enseña y lo que los estudiantes aprenden efectivamente. El aseguramiento de la calidad tiene que mirar los logros efectivos. Esto tampoco depende del modo docente. Lámina siguiente, por favor. El aseguramiento de la calidad y de la relevancia debería también empezar con la determinación preliminar de los distintos aprendizajes que se plantean con objetivos. Y estos objetivos se deberían plantear en términos de conocimientos, habilidades, aptitudes, capacidades, destrezas. Todas estas cosas que hay que aprender, incluso los conocimientos, pero más allá de los conocimientos. Y esto en cada programa formativo y en cada unidad de aprendizaje, cada asignatura, por ejemplo, o cada, si hay pasantías o si hay proyectos o si hay tesis, hay objetivos que se fijan como, hay aprendizajes que se fijan como objetivos. Y aquí hay otra cosa que me parece importantísima, que es que para fijar estos aprendizajes objetivos es imprescindible tener en cuenta no solamente las referencias internas, lo que piensan los profesores, lo que piensa la institución, sino también referencias externas. ¿Qué necesitan los profesores? ¿Qué necesitan los profesores? ¿Qué necesitan los profesores? Esta etapa es la base de todo el proceso de aseguramiento de calidad. Si esta primera etapa no se hace bien, si no se fijan bien los aprendizajes que tienen que adquirir los futuros egresados, entonces todo el proceso está sesgado. No obstante, yo ya vi bastantes casos donde esta etapa se descuida o a veces incluso no se organiza formalmente. Es fundamental cuál que fuera el modo docente. Tenemos que fijar primero cuáles son los objetivos formativos, cuáles son los aprendizajes que deben adquirir los estudiantes. Esto es lo que orienta todo el proceso de planeación de los programas formativos, pero también todos los componentes del proceso de aseguramiento de calidad. Después, esto, sigo, el aseguramiento de la calidad y la relevancia debería basarse en una evaluación. ¿Qué evaluación? La de logro de los objetivos fijados. Pero hablo de evaluación, no hablo de una medición. Y aquí estamos en un punto, creo, clave, que es que en la literatura sobre los resultados de aprendizaje, sobre competencias, creo que a menudo dan la impresión que todo se puede medir y todo se debe medir. Yo discrepo con esto. Hay objetivos que son muy difíciles de medir de manera sencilla, entendible, pero siempre se necesita una evaluación. La evaluación de los logros, es decir, puede tratarse de la adquisición efectiva de los aprendizajes o de la satisfacción de los estudiantes o de los empleadores o de la tasa de éxito o de abandono. Cada vez que se puede cuantificar, vale, vamos a hacerlo. Pero yo creo que es realmente ilusorio intentar cuantificarlo todo y tener un indicador que se fija hoy para objetivos que se tienen que cumplir en dos o tres años. Y sencillamente medirlo y decir esto logrado o no logrado. Es más complicado que esto. Y quisiera enfatizar esto. La evaluación es un proceso complejo. Y esto creo que a los colegas profesores debería gustarles. Pide juicio. Pide respeto. Pide realismo. Pide modestía. Para entender los procesos, las limitaciones de las herramientas de evaluación y también modestía porque las evaluaciones de las personas solamente debería ser hacer desde esta postura, creo, de modestía y respeto. Lámina siguiente, por favor. Sigo con los principios fundamentales del aseguramiento de calidad que no dependen del modo docente para enfatizar que el aseguramiento de la calidad y la relevancia debería enfocarse en su razón de ser. No se habla de aseguramiento de calidad. No se habla de aseguramiento de calidad. A veces de garantía de la calidad. Muy bien. Este es el objetivo. Este es el objetivo. Esta es la razón de ser del aseguramiento de la calidad. ¿Vale? Se puede también. Es imprescindible para lograr una acreditación institucional o una acreditación de programa o un registro cualificado. Pero la auténtica finalidad de los procesos de aseguramiento de calidad es la mejora de la calidad de los aprendizajes, ¿vale? Y por eso digo aquí que el aseguramiento de calidad debería verse como una oportunidad más que como una pesadilla. Puede ser una pesadilla, pero fundamentalmente es una oportunidad para cada universidad de controlar y mejorar la calidad de su proceso de docencia-aprendizaje. Y esto lo digo siendo consciente de que estamos en un momento un poco especial. La búsqueda de la calidad y la mejora de dicha calidad es aún más necesaria hoy, durante, posiblemente después del periodo de confusión y de transformación forzada, impuestas por la COVID. La COVID rinde aún más imprescindible la atención a la calidad y a la mejora de la calidad. Y finalmente, dos puntos más. El aseguramiento de la calidad y la relevancia debería organizarse en el marco de un SIAC, Sistema Interno de Aseguramiento de Calidad. ¿Vale? Se podría llamar SIAC porque también nos interesa la relevancia. Organizarse, el proceso debe organizarse en el marco de un SIAC a nivel institucional. Aquí hay a veces confusiones. El sistema interno de aseguramiento de calidad, que en otros países suele llamarse sistema interno de garantía de la calidad, en España, por ejemplo. Pero esto es un sistema único a nivel institucional. Puede después desglosarse a nivel de una facultad o de una entidad cualquiera que fuera o de un programa. Pero el sistema hay que desarrollarlo progresivamente a nivel institucional. Si no, no hay realmente garantía de calidad o aseguramiento de calidad en la institución como tal. Hay algunos polos de garantía de calidad, pero la institución a nivel institucional no garantiza nada. Esto es muy importante porque las universidades, las IES, son los únicos actores que pueden realmente generar y mejorar la calidad de la educación superior. Aquí reside nuestra responsabilidad como universitarios. Solamente las universidades pueden generar y mejorar la calidad de su proceso de docencia-aprendizaje. Es normal. Corresponde a los principios fundamentales de autonomía de las universidades y de responsabilidad social de la universidad. Lo que quiero decir es que las agencias de calidad como el CNA en Colombia o la normativa de los poderes públicos o el financiamiento público o puede también tratarse del financiamiento público, el financiamiento externo. Todo esto puede apoyar a las universidades, pero no puede sustituirse a las universidades en el momento de generar y mejorar la calidad, la pertinencia. Y aquí añado, porque volveré a este concepto también, y la permanencia de los aprendientes, de los estudiantes. Y finalmente destacar que el aseguramiento de la calidad y la relevancia, cual que fuera el modo docente, tiene que apoyarse en el fomento de una cultura interna de calidad, principalmente en el profesorado. Sin esta cultura de calidad, no habrá realmente mejora que valga. Así que, aunque el objetivo sea mejorar el proceso de docencia-aprendizaje, buena parte del enfoque reside en el profesorado. Ahora, después de enfatizar que no hay dos mundos, el mundo de la educación apoyada en tecnologías y el mundo de la educación tradicional, en realidad, estos dos mundos ya conviven en la gran mayoría de instituciones. No obstante, hay que pedirse qué es específico en la enseñanza superior apoyada en tecnologías. Hay algunos aspectos específicos. El más obvio, uno, es el uso de herramientas educativas digitales más o menos sofisticadas. Las hay muy sofisticadas y las hay bastante sencillas. Y es curioso que seguimos después de, por lo menos, tres décadas de desarrollo de tales tecnologías, seguimos hablando de las nuevas tecnologías. Ya no son tan nuevas y pueden ser muy diversas. Y otra cosa que quisiera enfatizar es que estas herramientas están a disposición del profesor, pero también hay la educación superior apoyada en tecnologías, también utiliza herramientas que están a disposición del alumno. Es importante y lo enfatizaré en pocos minutos. Quisiera señalar o destacar que las tecnologías son muy, pero muy diversas y siguen cambiando. Creo que en la mayoría de casos siguen mejorando. Y que la mutación en la que estamos se hace no hacia modelos totalmente apoyados en tecnologías, se hace hacia modelos mixtos o híbridos, los modelos que se llaman blended en inglés. Esto es el único modelo, creo, a nivel mundial, es que son una gran variedad de modelos mixtos, híbridos, blended. Esto es el viento del cambio en las metodologías, sopla en dirección de modelos mixtos, híbridos, blended. El punto siguiente es que lo más importante no es tanto el conocimiento, la identificación de tal o tal herramienta tecnológica. Lo más importante es que las distintas tecnologías se manejen por la institución, por una institución, por una universidad. Se manejen de tal manera que el conjunto de tecnologías, el conjunto de métodos, el conjunto de modos de aprendizaje, permita lograr los resultados de aprendizaje previstos y que permita el logro de estos resultados de aprendizaje para la gran mayoría de aprendizaje. Esto es también algo fundamental cuando hablamos de calidad apoyada en tecnologías. No nos interesamos solamente a una parte de la población estudiantil. El reto es que los objetivos fijados se logren en la gran mayoría de los aprendientes, casi nunca en todos los aprendientes, pero en una parte realmente importante de los aprendientes, sin perder demasiados estudiantes a lo largo del camino. Una observación que es que esta revolución tecnológica continua en realidad es sincrónica con la diversificación de aprendientes. Y esto, como ya insistí, pero creo que es necesario repetirlo, esto significa que los dos factores se combinen, la revolución tecnológica y la diversificación de aprendientes. Los dos factores juntos provocan nuevas oportunidades, pero también fuertes nuevos riesgos debido a la desigualdad en acceso y dominio a las tecnologías. Una de las no tantas lecciones aprendidas durante el COVID es que aumenta la desigualdad entre los alumnos dependiente de su acceso y dominio de las tecnologías. Lámina siguiente. Segunda cosa específica en la educación superior apoyada en tecnologías es que provoca cambios en los roles de los protagonistas, principalmente en el proceso, ya que nos interesamos al proceso docente, docencia-aprendizaje, principalmente en los docentes, pero también en los alumnos. En cuanto a los docentes, creo que es importante recordar que los docentes son tan esenciales como antes, quizá aún más que antes de las tecnologías, antes del COVID. Pero esto viene con nuevos retos y nuevos roles para el profesorado. ¿Cuáles son estos nuevos retos y roles? ¿Qué cambia? Primero, no es tan fácil para los profesores aprender a seleccionar y manejar las herramientas. Es una, es una, las herramientas dan posibilidades adicionales, pero hay que saber que existen y hay que seleccionar las que mejor permiten lograr los objetivos fijados por el profesorado. Es decir, que se necesita una formación continua de los docentes a los aspectos técnicos de las herramientas. ¿Qué? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? Y estoy muy consciente de que este es, consume tiempo, energía, es a veces bastante frustrante, pero es fundamental si queremos realmente usar las tecnologías para lograr los objetivos, básicamente, para lograr los objetivos de manera más generalizada, más profunda, gracias al apoyo de las tecnologías. Otra cosa que es nueva para muchos colegas, creo, sigue una cosa nueva, una dimensión nueva. Aprender a escuchar a los estudiantes, a aprovechar su cultura digital en vez de temerla. Creo que no soy el único que tenga colegas que temen un poco estas tecnologías, porque los estudiantes están mejores que nosotros en el manejo de algunas de estas tecnologías. En realidad, creo que tenemos cosas que aprender de los estudiantes en este sentido. La otra cosa, un poco menos nueva, creo, es la necesidad de coordinar los procesos de docencia-aprendizaje con sus colegas. Ya era necesario, pero con el desarrollo de más métodos apoyados en tecnologías, la coordinación entre los profesores se hace cada vez más imprescindible. Los estudiantes durante la COVID se han quejado del número de horas, de la poca coordinación, de la acumulación de cursos a distancia, y creo que esto será un factor de éxito. Evitar esquivar este problema, cooperando mejor con sus colegas, será una de las vías de éxito en el futuro. Sigo. Nuevos retos y roles. Aceptar que el estatus quo tradicional del profe ya no es viable. Es demasiado tarde. El mundo ha cambiado. No podemos seguir con la figura del profe como antes. Puede, creo, puede reforzarse. Puede también hacerse más difícil, menos aceptada. Pero el estatus quo tradicional ya no es viable. Y esto nos cuesta a nosotros como profesores, porque tenemos una visión de nuestro papel que no está, creo que no está amenizada, amenazada, cada vez que nos demos cuenta de que hay que cambiar y que nuestro rol no es el mismo que hace dos décadas atrás. Una cosa que creo queda en gran parte una tarea pendiente es entender que las expectativas de los estudiantes han cambiado profundamente. Insistiré en este aspecto cuando hable de los estudiantes en un par de minutos. Pero para los profesores, creo que hasta ahora hemos dedicado mucho más tiempo en el dominio de las herramientas técnicas, los programas de todo tipo que apoyan a los métodos docentes y poco tiempo para darnos cuenta de que los estudiantes que tenemos en nuestros cursos hoy en buena parte por el impacto de las tecnologías. Estos estudiantes no son los mismos que antes y que sus expectativas han cambiado. Si queremos satisfacerles, si queremos ayudarles a lograr los objetivos que planteamos para ellos, es importante ver este cambio de expectativas. para los docentes supone también aspectos nuevos en la gestión de los riesgos de desigualdad en el acceso y en el éxito a la educación superior. Ya lo mencioné, pero creo que hay también que ser consciente de esto. Los riesgos, el principal riesgo de muchas universidades en los años que vienen no es ver una disminución de su matrícula, del número de estudiantes que se matriculan, sino un fuerte aumento de la deserción provocada por esta nueva ola de desigualdad que ha puesto de relieve la COVID. Otro aspecto nuevo, evaluar a los estudiantes en términos de resultados de aprendizaje. No es específico de la educación superior apoyada en tecnologías, pero es absolutamente imprescindible cuando hablamos de educación superior apoyada en tecnologías. Como ya dije, no todo se puede medir y hay que encontrar métodos de evaluación de los estudiantes que estén, como ya dije también, que estén respetuosos, justos, abiertos. Esto es algo que no hay ningún remedio miraculoso o universal para evaluar a los estudiantes. Volveré a esto también cuando hable de los estudiantes, pero darse cuenta de que esta tarea, este rol evaluador del profesorado es aún más importante que antes. Creo que es también un rol nuevo, un reto nuevo para el profesorado. La educación superior apoyada en tecnología también modifica el equilibrio entre el profesor como experto, conocedor de una rama, una disciplina. Y la pedagogía, los métodos didácticos. Creo que estamos en un momento donde el conocimiento, la parte experta, sigue importando tanto como antes, pero se necesita más atención a la pedagogía, a los métodos, a la didáctica, precisamente para que se puedan gestionar los modos, los distintos modos de impartición y de aprendizaje. Allí importa mucho la pedagogía. ¿Cómo voy a hacerlo? No solamente qué voy a presentar, qué voy a enseñar, sino el cómo se hace más importante. Finalmente, esto es quizá redondante, darse cuenta de que la deserción no es solamente un problema del alumno. Sigo encontrándome con colegas que opinan que con estos estudiantes tan malos que me mandan de la educación secundaria, no puedo hacer más. Sí, 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 señor, sí, señora, sí. La deserción, el abandono, el fracaso estudiantil no es solamente un problema del alumno. Y allí hay aspectos culturales. Creo que en el mundo anglosajón hay más conciencia de que cuando se pierde un estudiante, la universidad pierde un poco de talento, cual que fuera el estudiante, y que nunca debería ser algo fácil desprenderse de un estudiante porque es malo. Se pierde recursos, se pierde talento con cada estudiante que no sigue en la carrera. Es un problema de la institución y es un poco un problema también del profesorado. Vale, todo esto a los docentes nos obliga a salir de nuestra zona de comodidad. Nos cuesta. Y creo que todos estamos conscientes de esto. Lámina siguiente, por favor. En el cambio de los roles de los protagonistas, ahora quisiera enfatizar algunas características, algunas nuevas del alumnado. Ya insistí en que el alumnado suele ser mucho más diverso por su origen social, pero también su grado de autonomía. Hay estudiantes que saben muy bien a dónde quieren ir. Hay otros que estudian algo sin saber exactamente por qué ni con qué intención. Esto no es nuevo, pero con el aumento de la diversidad resulta más difícil de gestionar. Y aquí hay que añadir que el acceso a la tecnología complica esta diversidad del alumnado. El otro aspecto, otro aspecto que me parece importante es que los estudiantes tienen cada vez más posibilidades de elegir lo que van a estudiar. Y si no lo encuentran en una universidad, pueden cambiar. Y si no lo encuentran en otra universidad, pueden importarlo o pueden deshacerlo en pequeños paquetes educativos. Esto es un movimiento mundial. Hay países como, por ejemplo, el Reino Unido, donde hay una crítica social muy fuerte a la universidad. Y muchos estudiantes que prefieren no desempeñar un programa tradicional de cuatro años, van a estudiar esto que les interesa en este momento. En dos años después van a estudiar otra cosa. No necesariamente van a estudiar una carrera cerrada, organizada, estructurada. Van a estudiar cosas que les interesan. Y es un movimiento que está difundiéndose a nivel mundial. Los estudiantes son más autónomos, más enfocados en sus objetivos, en sus itinerarios propios. Aquí falta una S. Sus objetivos y sus itinerarios propios. Esto creo que lo vemos con las redes sociales. Los estudiantes están muy enfocados en lo que les interesa a ellos. Y lo que les interesa a ellos ahora hay bastantes señales de que aumenta la... los estudiantes se están echando más impacientes, más cortoplasistas. No solamente los estudiantes, pero también los estudiantes. Y para nosotros como docentes nos importa. Creo que hay señales también de que los estudiantes se hacen más utilitaristas, menos dispuestos a estudiar durante los dos o tres primeros años, cosas que los profesores dicen sí, 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 esto es importante, tienes que hacerlo. Si ellos no lo ven relevante, por buenas o malas razones, si ellos no lo ven relevante, será muy difícil convencerles. Y finalmente hay que reconocer que a menudo los estudiantes dominan las tecnologías mejor que los profesores y que lo saben y que a veces pueden aprovechar este equilibrio diferente para imponer su punto de vista o para imponer cambios en el método de funcionamiento del proceso de docencia aprendizaje. Esto es algo que cambia la relación de poder entre el profesor y los estudiantes. Básicamente los estudiantes en la era digital los veo más críticos de la educación que y los estudiantes y la 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 Gracias. Gracias. Observó que la innovación en la evaluación de los alumnos va con retraso con respecto al resto de innovaciones en la educación superior, concretamente a la renovación de los cursos y de los métodos. Así que es un problema que no es específico de la educación superior apoyada en tecnologías, pero es quizá también en la adaptación de las tecnologías el punto más difícil. No se trata tanto, la dificultad principal no reside en la planeación, no reside en la impartación de los cursos, no reside en la interactividad, reside en la evaluación. Y allí creo que todos tenemos que confrontarnos con este reto. Es una oportunidad para reflexionar sobre la función y las modalidades de la evaluación en la educación superior en general, con o sin tecnologías. ¿Por qué? Porque creo que no estamos tan seguros de que los exámenes más tradicionales son realmente siempre fiables y justos. Yo personalmente tengo mis dudas. Se evalúan siempre los aspectos que hay que evaluar, se califican siempre de manera justa, equitativa. Yo tengo mis problemas, pero no tengo solución. Me preocupa que esta función de evaluación es, en muchos casos, el punto débil de todo el proceso de docencia y aprendizaje. Creo que con referencia a la educación superior apoyada en tecnologías, creo que el papel fundamental lo tiene la interactividad en la docencia apoyada en tecnologías. Sin interactividad, hay muchas cosas que no se podrán evaluar, que no se podrán evaluar por el profesorado en los aprendizajes de los estudiantes. Quisiera también añadir que estamos, con o sin tecnología, estamos expuestos a nuevas incertidumbres, por ejemplo, con la falsificación de exámenes o la falsificación de documentos. Los grandes expertos de la internacionalización saben que por lo menos el 25 y en muchos casos la mitad de las credenciales que presenten estudiantes internacionales son algo falsificados o adornados. Así que todo esto crea un proceso muy complejo que de momento tiene solamente respuestas parciales y por eso mi conclusión parcial sobre este punto es que es fundamental tener un debate abierto sobre el tema. No hay prácticas de evaluación, no hay prácticas de evaluación ni prácticas de otra actividad sin deficiencias. Tenemos que vivir con estas deficiencias. Creo que es importante evitar que dañen a los estudiantes, que debería existir una especie de beneficio de la... Cuando hay duda debería beneficiar al estudiante. Implica posibles errores, provoca errores, pero creo que mejor tener el error en este sentido que en el sentido opuesto. Penalizar a estudiantes que no han hecho nada mal. Penalizar a estudiantes que no han hecho nada mal. Es muy importante. La calidad es una cosa. La conformidad a las reglas es otra cosa. Y los criterios, los estándares que se utilizan, por ejemplo, porque son impuestos por una autoridad externa como el gobierno o la agencia de calidad. Muy bien, se necesitan criterios, pero se deben interpretar, no solamente aplicar de manera un poco ciega, de la misma manera a todas las universidades y todos los programas. Otra vez, es aquí donde se necesita juicio, sensatez, modestía, respeto. También, calidad no es conformidad. Significa que cada institución debería definir su propio modelo de lo que ve como calidad en función de su perfil, sus objetivos, su papel social. El valor añadido que quiere traer a sus estudiantes. Y, felizmente, esto es posible en Colombia, donde la normativa permite o pide a cada institución de definir su propio modelo de lo que es calidad. Con limitaciones es normal, pero también es normal que cada universidad pueda definir su modelo, sus valores. Es nada más que el respeto debido al derecho de ser diferente, de hacer las cosas por otros motivos, de otra manera, con otro compromiso, para otras audiencias. Es fundamental que en un sistema universitario, en un país grande como es Colombia, existen universidades que hacen las cosas de manera diferente, que tengan otros objetivos y que todo esto se reflete en su definición de lo que es calidad. En realidad, se trata de la jerarquía de criterios y de la interpretación que se da de estos criterios. La segunda sugerencia para el aseguramiento de la calidad en la educación superior apoyada en tecnologías es hacer un uso razonado del concepto de resultados de aprendizaje. Se habla mucho de resultados de aprendizaje, es un concepto fundamental, pero hay que aplicarlo también de manera razonada. Hay una confusión bastante frecuente que consiste en creer que los resultados de aprendizaje van a sustituirse a los conocimientos que tradicionalmente intentamos los profes pasar a los estudiantes. No es así. Los conocimientos siguen siendo tan importantes como antes. La diferencia es que hay que mirar más allá de los conocimientos. Hay que mirar a otras competencias. También uso razonado del concepto de resultados de aprendizaje. Para usar de manera razonada el concepto de resultados de aprendizaje, hay que ser consciente de que no es algo totalmente nuevo. La educación superior siempre ha impartido competencias profesionales y sociales. Pensemos en médicos, en arquitectos, en ingenieros, en teólogos. Estas son competencias que la universidad tradicionalmente ya ha impartido desde siglos. Lo que es nuevo es que intentamos estructurado de una manera más nueva, definir mejor estas otras competencias, verlas en su conjunto. Esto no es algo, no es una revolución en el sentido de que antes no existían competencias, como lo creen algunos especialistas de resultados de aprendizaje. Uso razonado del concepto de aprendizaje significa también que no todos, esto ya lo dije, no todos los resultados de aprendizaje imaginables son evaluables y aún menos medibles por las instituciones de educación superior. Yo veo muy difícil evaluar el potencial de liderazgo en un estudiante de apenas 20 años que la universidad solamente está en el primero, en el segundo año, incluso en el tercer o cuarto año de una universidad. Aquí viene o aquí hay que aplicar esta recomendación de mostrarnos modestas. A menudo intentamos medir cosas no medibles, lo que hace, el resultado que produce es que las evaluaciones pueden resultar poco creíbles o que hagamos algo ilusorio, engañoso. Y a veces penalizamos a los estudiantes y a las IES. Los resultados de aprendizaje son un concepto base con mucho futuro cada vez que se utiliza con sensatez y con realismo. Esto es una, estoy absolutamente, profundamente convencido de que como todos los principios básicos es el concepto de resultados de aprendizaje, tiene sus ventajas, muchas y sus limitaciones. Lámina siguiente. Hay que enfocarse en lo que realmente importa más y que sea en línea con el ADN de la universidad, de cada universidad concreta. Es decir, hay que personalizar la definición y el listado de resultados de aprendizajes claves que se van a identificar. Esto implica dar más atención a la pertinencia de lo que se aprende, a la flexibilidad de los itinerarios de aprendizaje y algo, un concepto que se utiliza bastante en algunos países europeos como Alemania, por ejemplo, que es el concepto de aprendizaje, que es el concepto de aprendizaje, que es el concepto de cursabilidad, estudierbarkeit en alemán. Este concepto, yo creo que es un concepto importante porque consiste en que la universidad, el profesorado, tiene que asegurarse de que la carga global que se pide de los estudiantes queda aceptable para la gran mayoría de estudiantes, que la gran mayoría de estudiantes puedan cursar efectivamente todo el programa, que no haya un sobrecargo de cosas de todo tipo que impida a muchos estudiantes llegar al cumplimiento de las tareas planificadas. Otra sugerencia, invertir en tecnologías para esquivar el suspenso y abandono. Las tecnologías no sirven solamente para, en el momento de la impartición de los cursos, la tecnología tiene herramientas potentes también para apoyar, para proporcionar o para dar un apoyo personalizado y organizado, gracias a las tecnologías, a cada estudiante. Esto supone, y estas son sugerencias, crear un sistema de alerta y de tutoría, alerta temprana y tutoría continua. Dar una importancia especial a la interactividad de la educación superior apoyada en tecnologías. Tener un sistema de alerta, tener un sistema de tratamiento de las quejas y las peticiones de los estudiantes, responder a las quejas y las peticiones, aprovecharlas para, por lo menos, pensar si se justifican cambios, mejoras. Y una idea que siempre me gusta poner en la mesa es escuchar a los desertores y aprender de ellos y de ellas. Creo que es un error no preocuparse de los desertores, de los estudiantes que suspenden, que hay mucho que aprender. ¿Por qué desertan? ¿Dónde residen las dificultades? ¿Dónde residen? ¿Qué provoca la desmotivación de muchos estudiantes? ¿Qué provoca? ¿Y qué van a hacer en el momento de desertar? ¿Qué otras cosas van a hacer? Las universidades que no se interesan a las razones de la deserción, se pierden una fuente importante de información sobre lo que no funciona. Y cuando hablemos de mejora de la calidad, evidentemente nos interesa en especial lo que en el momento no funciona de manera satisfacción. Es satisfactoria y se debería mejorar. Y además, no olvidemos que uno de los más poderosos factores de calidad universitaria es la proporción de estudiantes que la institución lleva al éxito en el tiempo previsto. Es también importante mirar la duración de la permanencia del estudiante hasta el cumplimiento de la carrera. Otra sugerencia, formar la formación del profesorado en esto de la cultura de calidad. Creo que sería muy útil que nosotros, docentes, sepamos más de las neurociencias y que sepamos más de las teorías del aprendizaje. Es muy útil en el momento de elegir herramientas tecnológicas de docencia, pero también de interacción con los estudiantes y de prevención de la deserción. Por eso insistí antes en la importancia de conocer a los estudiantes, cuidar a los estudiantes, animar a los estudiantes a contribuir a la definición de sus propios itinerarios y a mostrarse autónomos. Formar al profesorado a la tutoría y la prevención de la deserción usando tecnologías. Aprender a dar a la evaluación toda la importancia que debería tener, sin refugiarse en la ilusión del super evaluador de competencias complejas. Nosotros sabemos evaluarlo todo. Esto es una postura no tan rara, pero peligrosa. Insisto, hay muchas cosas que la tecnología puede hacer y otras tantas que no puede. Y que la formación del profesorado a estas tecnologías, su uso, sus limitaciones, es fundamental para el futuro. Próxima lámina. Esto es una lámina un poco más que mira al tema de manera más amplia. Quisiera recordar que todo, todo esto empieza, puede funcionar solamente si se acepta que lo actual es mejorable. Si estamos preparados a ver lo que es mejorable y hacer lo necesario. Todo empieza con esta accepción, aceptación de la parte de profesorado, de las instituciones. Todo empieza con esta idea de que si lo hacemos, lo que hacemos es mejorable. Segunda idea general, los conceptos de resultados de aprendizaje y de sistema interno de aseguramiento de calidad son fundamentales para el futuro de las IAS. No solamente para que se acrediten o que logren un registro calificado, son fundamentales para el futuro de las instituciones, de las universidades como tal. Cuál que fueran las modalidades de docencia, pero evidentemente la evolución de las tecnologías, la evolución hacia modelos más híbridos, rinde el enfoque en resultados de aprendizaje y en sistemas internos de aseguramiento de calidad aún más fundamentales. Tercera idea general, la educación superior apoyada en tecnologías tiene mucha potencia, pero también tantas limitaciones. Hay que conocer y respetar tanto las potencias como las limitaciones. En muchas universidades, en muchas presentaciones de expertos, en muchos discursos universitarios, se insiste, en mi opinión, demasiado en la potencia y no suficientemente en las limitaciones. Hay que conocer y respetar ambas. Si no, vendemos viento, como se dice en mi idioma materno, vendemos viento o hacemos falsas promesas. Es importante mirar las dos dimensiones juntas para beneficiarse de la potencia. Hay también que ser consciente de las limitaciones. Y finalmente, este es el buen momento para transitar en estas nuevas direcciones. Estamos en buen camino y el esfuerzo vale la pena. Por ello digo, ánimo, sigamos, intentémoslo. Siguiente lámina, es la última, con una pregunta. ¿Y ustedes? ¿Cómo lo ven? Muchas gracias, doctor Geek. Qué bueno esta exposición que nos hace. Por aquí le tengo ya una pregunta que nos hacían desde el inicio de la charla. No se puede desmentir que a los docentes les cuesta salir de la zona de confort. ¿Qué alternativas o estrategias podrían tenerse para hacer que los cambios se asimilen de la mejor forma? No tengo el nombre de la persona que nos pregunta, pero ahí nos dejó también en el cajocito de preguntas. Sí, yo creo que para que todo el proceso pueda desempeñarse o desarrollarse es necesario esta toma de conciencia de que el mundo ha cambiado muchísimo. La tecnología ha cambiado. Los estudiantes han cambiado. Y que nuestra tendencia natural de la gran mayoría de personas humanas, también del profesorado, es cambiar, pero no tanto. Cambiar, pero no tan rápido. Y por eso esta toma de conciencia, esta aceptación de que se necesita mejorar. Se puede mejorar. Se puede mejorar. Esta toma de conciencia supone un paso, por lo menos, fuera de la zona de confort habitual. Yo creo que no se puede esquivar momentos de desconforto. No sé si se entiende. Creo que no se puede evitar momentos cuando las personas tengan que sentirse incómodas, empujadas en alguna dirección. Después, creo que las reacciones son muy diferentes. Y por eso insisto en la gran importancia de la formación del profesorado en todo esto. Porque ahora observo también que en muchos casos se critica al profesor, a las universidades, que no cambian lo suficiente. Pero no se hace realmente un esfuerzo adecuado para explicarlo, para poner de relieve la necesidad, los beneficios. Y aquí pienso en especial en los estudiantes. Los estudiantes no esperan, no quieren lo mismo que antes. Quieren otras cosas. No totalmente diferentes, pero quieren otras cosas. Y esto empuja. Creo que el profesorado necesita ser empujado y necesita empujar a sus colegas, a los estudiantes, a las instituciones. Es un proceso interactivo. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Cuáles serían para usted aquellos asuntos negativos de la tecnología en los procesos formativos? ¿Cuáles serían para usted? Que en realidad no hemos logrado. Esto es el principal peligro que veo. Es el mal uso de las tecnologías, sobre todo en el momento de la evaluación. Yo realmente conozco algunos casos donde el mal uso de la tecnología ha provocado unos desastres. No son tan numerosos. En general se pueden corregir, pero las tecnologías hay que saber para qué sirven y para qué no deberían usarse. ¿Qué puede recomendar a los profesores para renovar su visión de la evaluación de resultados y nuevos modelos? Quizá dos ideas. La primera es intentar entender realmente para qué sirve, cómo se puede utilizar el concepto de resultados de aprendizaje. Hay muchos grandes discursos de especialistas que funcionan un poco como los ayatolas de los resultados de aprendizaje, que lo van a resolver todo. Son la gran novedad del siglo XXI. Son una novedad, pero tenemos que mirarlo todo con más tranquilidad. Tienen beneficios, traen mucho más beneficios que peligros cada vez que se utiliza el concepto de manera correcta. Así que creo que para los profesores sería útil entender mejor de qué hablamos realmente, dónde reside toda esta innovación, toda la novedad. Y esto lo digo para que los colegas estén más en postura de evaluar los conceptos, pero también de aplicarlos. Y sobre todo, que no gasten su energía, su tiempo, su credibilidad en un esfuerzo de medir cosas complejas, muy difíciles de medir con unos indicadores cuantitativos que pueden ser muy dañosos para la educación y para los estudiantes. Doctor, por acá tenemos más preguntas, pero antes a todos los asistentes les voy a recordar que para el día martes vamos a tener la grabación de este webinar. Se los haremos llegar o también pueden visitar el micrositio de profesores que tenemos en la Universidad Cooperativa de Colombia, que ahorita finalizando el chat y el webinar, pues se los dejamos por acá. Le comparto otra pregunta de Freddy Paredes, él hace parte de la Universidad Mariana y nos escribe, ¿cuál sería la mejor predisposición institucional hablando de cultura de calidad para la llegada de los nativos digitales a las aulas de clase? Vale, esto es muy complejo, pero la idea básica creo que la exigencia más fundamental es fomentar el diálogo entre la institución y sus profesores, entre los profesores y entre los profesores y los estudiantes y el entorno. Destaqué en mi presentación que el punto inicial de todo el proceso de aseguramiento y mejora de la calidad, el punto inicial consiste en fijar objetivos de aprendizaje. Y para ello es necesario dialogar. Los profesores no sabemos de manera intuitiva, interna, mágica exactamente cuáles son las competencias más importantes que se van a pedir en el mercado laboral. Tampoco sabemos qué aspectos deberían ser troncales para todos los estudiantes y qué otros aspectos deberían reservarse a los estudiantes que quieren profundizar un campo específico. Todo esto supone abrir los ojos, las orejas y dialogar. Y realmente creo que la estructura de muchas universidades con su fragmentación en facultades, escuelas, institutos, departamentos, nos rinde este diálogo más difícil. No estoy seguro de que en 30, 40 años sigamos con la estructura tradicional de la estructura, la estructura, la organización interna tradicional de las universidades como la conocemos en este momento. Precisamente porque facilita más el aislamiento dentro de las unidades que el diálogo entre todas las personas que contribuyen al proceso educativo. Aquí le comparto otra pregunta, doctor Hau. ¿Usted cree que es posible continuar formando estudiantes con una modalidad mediada por la tecnología? Empezamos por la pandemia, pero estos estudiantes se podrán graduar o es necesario regresar al aula? Vale. Yo creo que vamos a tener una gran variedad de modelos híbridos mixtos. Ponerlo todo virtual. Hay algunas universidades de buena calidad realmente que son especializadas en esto, que ya han estudiado desde décadas lo que dije en el cambio, en las expectativas de los estudiantes, en el diálogo con el entorno, etc. Son universidades especializadas en la impartización, en la educación superior, no solamente en la docencia, en la educación superior con tecnologías. Para las demás creo que el secreto no reside en predefinir. Vamos a tener el 80% presencial y 20% virtual o 50-50. Esto en mi opinión no tiene sentido. Lo importante es que para cada unidad del programa se definan los objetivos y que se piensen en los modos de docencia y aprendizaje más adecuados. Los que mejor convienen. Creo que también veremos más universidades en el futuro que van a proponer ambos modos a sus estudiantes y que los estudiantes podrán elegir. Esto lo tomo virtual y esto lo tomo presencial en mi insistencia, insistencia en la pluralidad de lugares de aprendizaje. También destaque que se aprende mucho fuera de las aulas en programas muy innovadores y con altísimo grado de éxito. Conozco a programas con pasantías obligatorias en empresas o museos o hospedales de seis meses en el tercer año o el segundo año y seis meses en el último año. Pasantías con pasantías pero con evaluación, con un seguimiento por la universidad. Esto es también parte de la individualización, personalización de los itinerarios formativos. Hay algo que me gusta llamar ventanas abiertas en los programas formativos. Estas ventanas pueden consistir en cosas mucho más flexibles que permitirán a muchos más estudiantes estudiar cosas que a ellos les interesa. Estudiar y tener buenos resultados, cumplir las asignaturas y los cursos. Puede tratarse de cursos de especialización o de cursos más amplios de reflexión sobre el qué hacer de tal o tal proceso. O puede tratarse de proyectos individuales o en grupo. O puede tratarse de estudios de la estrategia de un museo o de una institución de educación especializada. Cosas que abren también las perspectivas de los estudiantes. Puede tratarse de microcredenciales. Es algo que está un poco de moda. Puede tratarse sencillamente de la posibilidad de que los estudiantes elijan cursos, algunos, no todos, por eso uso razonado de la flexibilidad también. Cursos que pueden, asignaturas, créditos que pueden tomar de otra universidad que esté más metida en un tema específico que interesa a los estudiantes. Todo esto, si funciona bien a nivel institucional, todo esto permitiría también diversificar un poco más el perfil de los egresados. No fabricamos clones. Los estudiantes no quieren ser clones. Son personas. Quieren poder diferenciarse. Quieren poder desarrollar sus talentos. lo que a ellos les interesa. Y esto es también lo que buscan los empleadores. Dicho esto, necesitamos garantías básicas. Hay algunas cosas básicas, fundamentales, que todos los estudiantes deben adquirir. Más allá, libertad con control. Bueno, pues nuestra reunión estaba pensada hasta las once y media de la mañana, hora Colombia. Pero tengo dos preguntas más. Le quiero hacer dos preguntas más, doctor. Aquí nos preguntan, cuando nos habló de basarse en una evaluación de los logros, ¿qué modelo nos puede recomendar? Alguna referencia bibliográfica para no caer en un solo método de medición cuantitativa. Si puedes mandarme esto, voy a mandar algunas referencias que podrías añadir a la presentación. Claro que sí. Dar referencias bibliográficas, creo que mejor darlas por escrito. Hernán Nieto nos pregunta, doctor Howe, la evaluación es un fundamento en estos nuevos procesos de calidad que usted sugiere se adopten en esta dinámica. ¿Cómo articular la responsabilidad social universitaria en este diálogo creativo? Gracias por sus aportes y perspectiva. Vale, gracias. Esto es el equilibrio que hay que buscar. Es decir, que evaluar a los estudiantes de acuerdo a los objetivos fijados, pero usando las metodologías de acuerdo con su potencial, lo que realmente puede evaluar. Y aquí, efectivamente, tocamos el concepto básico de la responsabilidad social. La responsabilidad social consiste, en mi opinión, en facilitar el tránsito de un estudiante, incluso si no están bien preparado, el tránsito de este estudiante hacia su inserción exitosa en la sociedad, en la economía, en la ciudadanía, etc. Esto es la responsabilidad social de la universidad. La responsabilidad social de la universidad es acompañar a los estudiantes al éxito. Cada vez posible, cada vez posible, pero también la responsabilidad social de la universidad es garantizar que todos los estudiantes que van a salir con el título, un título de la institución, tengan las aptitudes, las competencias, los conocimientos prometidos. La responsabilidad social de la universidad consiste en una promesa de valor y en la evaluación del logro de estas competencias prometidas. El concepto de responsabilidad social, yo lo veo muy vinculado con esta noción de promesa de valor, con este compromiso que tome la institución con los estudiantes, pero también, insistí en esto, con el entorno. Hay que dialogar con el entorno para no producir estudiantes que tengan capacidades, pero que no son las necesarias en el entorno. Muchas gracias, doctor Gui. Pues bueno, y a todas las personas que nos acompañaron, que nos están preguntando. Aquí voy a publicar y le voy a compartir algunas de las preguntas también al doctor para que las tenga presentes. Y a todos ustedes, pues, por participar, muchísimas gracias. Les recuerdo, para el día martes vamos a tener en nuestro micrositio de la Universidad Cooperativa de Colombia la presentación y la grabación de este webinar para que puedan conocer un poco más y puedan conocer más de los saberes y de todo esto que nos explicó hoy el doctor Gui Jao sobre aseguramiento de la calidad en los procesos educativos apoyados en tecnología. Así que muchísimas gracias a todos por participar. Doctor Gui Jao, muchísimas gracias. ¿Cómo? De mi lado también, gracias a la Universidad Cooperativa de Colombia y gracias a todos los participantes. Muchas gracias a usted también por estar y compartir este rato con nosotros y esperamos vernos en un próximo encuentro. Que estén muy bien, feliz día y recuerden, el martes entonces podrán encontrar estas guías a través de nuestro micrositio o se las haremos llegar. Muchas gracias. 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 Gracias.